El acceso a caño cristales y a otros atractivos ecoturísticos de la MEN actualmente no tiene ningún costo, sin embargo, requiere de la solicitud de un derecho de ingreso para poder ejecutar la actividad turística en esas áreas. Solo se permitirá el acceso de visitantes a los atractivos ubicados en el AMEN por aquellos lugares reglamentados y autorizados para desarrollar la actividad ecoturística. La temporada para el desarrollo de la actividad ecoturística en el municipio de La Macarena se prolonga durante todo el año. Sin embargo, el sector de caño cristales, de acuerdo a la resolución número 1056 de 2013 de Cor Macarena, estará abierto para los visitantes a partir del 15 de junio hasta el 15 de diciembre. En el evento que se considere necesario cerrar de forma temporal un sendero, un tramo de sendero o en general caño cristales y los otros atractivos ecoturísticos de la MEN por motivos de mantenimiento, orden público o daño ambiental, se tomarán las medidas necesarias para comunicar la situación a fin de evitar dificultades en el manejo y desinformación. De acuerdo al estudio de capacidad de carga, el número máximo de personas por guía es de 7 visitantes. Las autorizaciones que expide Cor Macarena y Parques Nacionales Naturales de Colombia para el ingreso a la MEN no implica ninguna responsabilidad en caso de accidente o eventualidad médica para las entidades. Por tanto, los visitantes asumen los riesgos que puedan presentarse durante su permanencia en las áreas definidas para la actividad turística. En caso de que caño cristales y los otros atractivos ecoturísticos asociados al recurso hídrico representen peligro como aumento repentino de caudales, las autoridades ambientales a través de criterios técnicos en conjunto con el Consejo Local de Turismo determinarán cerrar temporalmente estos escenarios mientras pasa la situación de riesgo. Por ser caño cristales el atractivo focal y tener una capacidad de carga definida, se sugiere a los operadores no incluir este sitio el primer día de itinerario, puesto que regularmente los vuelos no llegan puntuales y retrasan toda la operación, incluso no alcanzan a ingresar al sitio antes de la hora permitida. Tenga en cuenta que para itinerarios que solo contemplan tres días, el ingreso al sector caño cristales, senderos, salto de águila y pianos será de un solo día completo. Los otros días, los visitantes deberán ser dirigidos a los otros atractivos de la MEN. Las agencias u operadores turísticos que ofrezcan caño cristales y otros atractivos ecoturísticos de la MEN deben cumplir con los siguientes requisitos. Acatar la reglamentación y disposiciones de Cormacarena y Parques Nacionales Naturales de Colombia relacionadas con las actividades ecoturísticas dentro de Caño Cristales y el AMEN. Suministrar la información solicitada por las autoridades ambientales relacionadas con las actividades ecoturísticas a realizarse dentro de Caño Cristales y el AMEN. Estar registrado en la base de datos de Cormacarena y Parques Nacionales Naturales de Colombia y contar con una constancia de su participación en alguna inducción o capacitación realizada por el equipo del AP. Estar reconocido oficialmente como operador de servicios ecoturísticos, acreditado anualmente por el Registro Nacional de Turismo. Acreditar al personal a su servicio ante Cormacarena y Parques Nacionales Naturales de Colombia, el cual debe cumplir con la dotación básica, botiquín, indumentaria de clima cálido, radio, opcional y celular y condiciones físicas requeridas para la actividad. Acatar los horarios, reglamentación, capacidad de carga turística de los senderos y disposiciones de Cormacarena y Parques Nacionales Naturales de Colombia, informar a los visitantes sobre el equipo e indumentaria necesaria para cada actividad, así como las disposiciones y reglamentación existentes en el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena, velar por la conservación de los recursos naturales dentro de Caño Cristales y otros atractivos ecoturísticos de la MEU. Ayudar a mantener la infraestructura y buen estado de los senderos. Prestar apoyo al área y al parque en actividades de prevención, control y vigilancia. Asistir a las convocatorias y reuniones que Cormacarena y Parques Nacionales Naturales de Colombia propagan para la organización y desarrollo de la actividad ecoturística. Informar a la autoridad competente en cualquier emergencia o desastre. Hacerse cargo de los residuos sólidos generados por el desarrollo de la actividad. Clarificar en la publicidad de mercadeo del sitio de las recomendaciones y actividades permitidas y no permitidas dentro de Caño Cristales y atractivos ecoturísticos de la MEU. Verificar el buen estado de salud de los integrantes del grupo. Cerciorarse que no se encuentren en estado de embriaguez ni bajo el efecto de sustancias psicotrópicas. No organizar salidas con grupos que sobrepasen la capacidad de carga del lugar. Caño Cristales y los diferentes atractivos ecoturísticos de la MEN hacen parte de la jurisdicción de Cormacarena y Parques Nacionales Naturales de Colombia, por lo que todo operador turístico debe solicitar el derecho de ingreso así. Solicitar a través de correo electrónico el formato de solicitud de derecho de ingreso de las autoridades ambientales con jurisdicción en Caño Cristales y otros atractivos ecoturísticos, diligenciarlo y reenviarlo. Esperar la respuesta, tres días máximo, de las autoridades ambientales con la aprobación o rechazo de la solicitud de acuerdo a disponibilidad de ingreso para las fechas solicitadas. De ser aprobada la solicitud, contactarse con los guías o expertos locales a fin de solicitar sus servicios. Un guía puede llevar hasta siete personas de forma independiente. Después de siete personas se requiere de guía adicional. Hacer que sus visitantes asistan a la charla de inducción el día que lleguen a la Macarena. Allí se hará entrega del derecho de ingreso al guía o experto local que guiará a sus visitantes a Caño Cristales u otros atractivos ecoturísticos. La persona que no esté incluida en el permiso de ingreso al área, sea visitante, guía o experto local, no será autorizada por parte de las autoridades ambientales y el Ejército Nacional para ingresar a Caño Cristales y los otros atractivos turísticos. Tenga en cuenta que no se permite reemplazar las personas que están asociadas en las solicitudes para el derecho de ingreso. Esto a fin de evitar acaparar cupos de ingreso sin tener confirmados los visitantes. ¡Gracias! ¡Gracias!